Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo cortes de cabello para cabello corto, para las mujeres que les gusta llevar el pelo muy muy cortito. A todas las mujeres nos gusta cambiar de peinado, de estilo, aunque muchas tenemos el estilo bastante definido. Yo por ejemplo solamente lo llevé cortito cortito una vez, pero reconozco que hay cortes de cabello que realmente rejuvenecen. Y aquí lo vais a ver, hay cortes de cabello para todas las edades y muchos de los cortes, aunque los luzcan chicas más jóvenes, los podemos llevar mujeres de más de 50, 60 o 70 años. Aquí podéis ver cortes muy modernos, muy juveniles, muy a la última. Si eres de llevar el cabello cortito realmente vas a poder hacer bastantes cambios, pues un día lo puedes llevar por ejemplo más rapadito de la nuca, otro día asimétrico. Aquí tenéis muchas ideas y recordar chicas que si os hace ilusión cortaros el cabello y no os atrevéis, yo os animo a atreveros a llevarlos al menos una vez en la vida. Yo lo llevé hace bastantes años y la verdad es que no me quedaba mal, pero mi estilo es de llevar más melenita. Os animo a hacerlo porque, chicas, el cabello vuelve a crecer. No os quedéis con las ganas de llevar un corte cortito. Mirad qué cortes más preciosos que rejuvenecen. Os aseguro que en ocasiones cambiar nuestro estilo de peinado nos va a hacer parecer mucho más jóvenes. También el color es importante. Buscar un color que os favorezca, que vaya con vuestro tono de piel. Mirad este qué cortito, rapado, de los lados. Muy, muy juvenil. A la modelo le queda precioso. Hay algunos que quizás sean un poquito más largos de la parte de arriba, como este que va a capas desfilado, precioso. O este otro, aquí podéis ver una mujer guapísima que sobrepasa las cincuentenas, segurísimo, pero que el corte la hace parecer mucho más joven. Así que, chicas, si sois de cabello corto, aquí tenéis muchísimas ideas para renovar vuestro estilo. Y si sois de cabello largo y tenéis la ilusión o las ganas de llevar el cabello cortito, animaros, animaros a hacerlo. Lo podréis llevar como máximo un año. Después lo podéis ir dejando que vaya creciendo. Y quizá, quien sabe, os guste y sigáis con él. Aquí vemos otro con un flequillo muy largo, muy elegante, precioso. Este otro también muy juvenil. Mirad qué guapa y qué favorecida está la modelo con este corte de cabello. El corte de cabello también ha de ser femenino. Hay cortes cortos que, la verdad, no favorecen absolutamente nada. Por eso os aconsejo siempre que vayáis a un buen estilista que os aconseje. Recordad, chicas, que el cabello crece rápido y más cuando se corta tan cortito. Si os hacéis un corte y no os acaba de convencer, tranquilas, que en mes y medio o dos meses máximo lo podréis retocar y elegir alguno que os guste más o os quede mejor. Aquí vemos también una mujer que pasa de los 50, súper moderna, femenina, con su cabello blanco y un buen corte de cabello. Recordad que el cabello corto hay que retocarlo cada mes, mes y medio para llevarlo perfecto, aunque os lo queráis dejar más largo. Para que luzca bien, máximo, máximo dos meses hay que pasar por el salón de peluquería para que os lo retoquen. A la hora de crear un look, la ropa es muy importante, pero recordad, el cabello y el maquillaje también lo son. Si no vamos bien peinadas y ligeramente maquilladas, no os digo que vayamos muy, muy maquilladas ni que invertamos excesivo tiempo en hacerlo, pero sí un pequeño toque nos va a cambiar completamente la cara, nos va a hacer ver muchísimo mejor. Así que, chicas, invertir un poquito de tiempo en arreglaros el maquillaje y el cabello. Mirad este otro precioso. Últimamente están muy, muy en tendencia los cabellos blancos, dejarse las canas. Es una opción, pero debéis de mirar si os quedan bien, si os gustan. No lo hagáis por la pereza de teñiros. Si os sienta bien, os gusta y os favorece hacerlo, pero si no, invertir un poquito de tiempo en aplicarlos el color. Lo podéis hacer en casa o lo mejor es acudir al salón que os lo hagan. Mirad este otro. Precioso también, muy elegante, muy femenino y, sobre todo, muy, muy favorecedor. Aparte, el cabello corto es muy, muy práctico. Sobre todo, si sois de ir al gimnasio, de hacer deporte... Se arregla con mucha facilidad. Mucho más que una melena larga. Una melena larga siempre reque. Y ere mucho más cuidado y atención. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.